guau mi gente bienvenidos a un nuevo blog de Big Good para la vida de nosotros hoy nos encontramos en Dorado hoy estamos en el mega pez mi gente yo todavía no he entrado para allá adentro y yo estoy emocionada mucha mucha gente que vamos a conocer hoy vamos a estar entrevistando a muchas personas que miren que están con todo esto lo que es el pecanismo así que esto va a estar chévere aquí va a estar 7 aquí va a estar chulo esto así que si tú quieres saber más sobre el veganismo si tú quieres saber de todas estas personas que están promoviendo lo que es el veganismo y todos los productos que tienen miren súper súper así que tú tienes que quedarte ahí y chequear todo lo que vamos a encontrar aquí en el video así que estamos chiquitos cuéntanos aquí que tenemos aquí cuéntame de esto de que se trata tenemos aquí a la compañía Wildtrain Wildtrain se dedica a la elaboración de ingredientes para cocinar básicamente cubrimos todo aquello que es que vendrían siendo las góndolas de un supermercado tenemos aderezos, salsas, aceites como ven son orgánicos muchos de ellos tienen certificación gluten free y la compañía como se preocupa de que la persona tenga una buena alimentación pues tenemos unos paquetes ya preseleccionados para preparar comida rápido en unos 20-30 minutos tenemos también unos paquetes para preparar comida por adelantado por adelantado traje el producto nos puede buscar en la página toma mi tarjeta de internet guayotrain.com puertorrico perfecto así que miren mi gente aquí tienen unas buenas opciones miren no grasa no jarabe no trans fat así que si estamos buscando cosas saludables aquí tienen que buscar para que esas comidas queden espectaculares así que ya saben lo buscan en la página mira aquí su tarjetita y ahí tienen lo que hemos encontrado aquí cuéntame chica de que trata todo esto si hola mira en Nivera Nation nosotros nos dedicamos a trabajar con diferentes productos naturales utilizamos ingredientes orgánicos son veganos también y básicamente son de ingredientes tóxicos tenemos diferentes productos estas son las cremitas de ojo una que es con extracto de café la otra tiene cúrcuma con rusa mosqueta y también tenemos por acá ahí tenemos los sueros suero de cara que básicamente es para hidratar la piel y también tenemos la cremita humectante que tiene alga orgánico castor y jojoba orgánico tiene menta y eucalipto orgánico y eso que estamos viendo por ahí son los jaboncitos los jabones que trabajamos tenemos con carbón activado y tiene tindrillo orgánico y también trabajamos uno con menta y eucalipto orgánico y jabón orgánico chévere también eso que ves por aquí son las mascarillas faciales con diferentes tipos de arcilla tenemos una negra que es con carbón activado tiene también betonite clay y green tea y en donde los pueden conseguir veo que tienes lipstick tiene bastante variedad aquí tienes una página de internet tenemos nos pueden seguir en la página de Facebook y en la página de internet y en la página de internet gracias chicas y mucho éxito me encanta lo que estás haciendo llegamos a esta esta sí que es interesante y este chico me va a contar de que se trata esto hola hola cuéntame hola hola buenas tardes ya buenas tardes ya exacto cuéntame de que se trata esta es una organización si tiene un lucro y tenemos varias cosas pasando tenemos a lo que se llama la casa de la comunidad y ahí es un centro donde pueden recibir talleres de presión ok excelente a las 2 de la tarde también ponemos aquí documentales y películas de veganismo los vienen en la noche y la idea es que llegue a la comunidad y que aprenda gratis totalmente gratis y en donde está ubicado está ubicado en Caparra Heights es cerca de San Patricio Mall ok si estuvieran aquí se llevaban un papel con toda esta noche pero yo le voy a poner de todo eso le voy a poner ahorita exacto para que sepan donde es entonces además de toda la información que nosotros provemos para la comunidad que quiera asistir nosotros también llevamos comida a la web excelente 3 pcs de semana sé que pueden ir allí y te pueden dejar la donación que esté recogiendo se la dejan allí y ustedes se hacen cargo de todo eso comida o donación voluntaria o donación de voluntarios personas que quieran ir aquí a cocinar ok y a llevar la comida me encanta me encanta me encanta se marcha el jueves y el sábado vamos a Jagua, Pega Baja y a Santurce ok me encanta exactamente el área ahí eso es así eso es así me encanta la parte comunitaria y también la parte de la educación la educación que eso es importante verdad que eso es como yo digo hay que educarse hay que educar a nuestros chicos porque ellos son los que miren los que van a seguir nuestro caminar y entonces donde nos pueden conseguir número de teléfono aquí vamos los que vamos a seguir los chulos son muy dulces pero es una parte muy alta pero es un chulo que es un chulo que es un chulo que es un chulo bien y entonces ahí le escriben y ahí se enteran de todas las cosas que están haciendo las cosas y todo eso el número de teléfono lo voy a dar porque es de la fundadora de nuevo de teléfono que es un chulo el número de teléfono es 0303 su ingresión 0528 así que mi gente si usted quiere mire dar su granito de arena apoyar que esto es importante así sea mira con alguna comprita que usted tenga en tu casa así sea con un pesito que recibimos lo que sea así que exactamente mira que hay tres opciones ah no aquí exacto opciones hay exactamente así que muchas gracias es excelente lo que están haciendo y mire éxito que aquí vamos para adelante gracias es como una primera parte estamos como quien dice en cambio ahora mismo si ven miren cada calpita uno tiene como un programa de lo que comentamos cada calpita tiene su número así que si uno quería como que chequear a ver que lo que queríamos ver que producto tú querías buscar pues miren por el numerito nosotros buscamos la calpita ese es el que yo quiero buscar y aquí vemos así que vamos para este primero pero que esto está bien chévere vamos a ver que conseguimos aquí hola hola como estas somos de vida de nosotros y venimos aquí a entrevistar a todas estas chulerías que hay que nos cuentas aquí de esta hola palundaba es una práctica cuéntanos la china ajá trata de cinco ejercicios ok y es una práctica que es completamente grande no se cobra puedes entrar al sal de internet ajá allí consigues toda la información y puedes orientarte y puedes documentar todo lo que necesitas en cuanto a eso ok ellos pues ellos pues llevan pues la enseñanza del mar y entonces pues vas a ver que va cambiando tu mente va cambiando aquí no tienen aquí un brochure de todo lo que ayuda verdad alivia tensión ansiedad aumenta la energía osea que ayuda muchas cosas muchas cosas porque trabaja con los meridianos del cuerpo los puntos de acupuntura los carácteres de energía oh que chévere por eso te va dando humor ok me damos orientar sobre eso muchas gracias dale éxito esto ha sido maravilloso esto ha sido un poco canso pero nada estamos aquí esto es parte de esto esto es parte de darle lo que opciones verdad para que ustedes tengan en su diario música chévere un ambiente excelente así que si usted tiene la oportunidad de venir a un festival aunque no sea vegano usted puede darse cita a estas cositas así porque están super chéveres así que si usted no es vegano o es vegano usted piensa cambiar lo que es el veganismo usted dese de vuelta a un vegan fest para que aprenda a aprender cositas chéveres así que si a usted le ha gustado este blog miren de le like telecompartir para que demás personas sepan lo que estamos haciendo para ustedes para que ustedes conozcan más sobre la nutrición así que acuérdense en eso así que nada los dejo bendiciones y que tengan una excelente semana ¡Chao! Chau! 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 Gracias por ver el video.